De Guadalajara, Jalisco, México, Horacio, The Punisher Gutiérrez. Suena la campana, Andrés Bermúdez, todo queda en tu voz. Campana, campanita, señores, arrancamos el combate en peso pluma. Chris Ávila, pupilo de Ney Díaz, a la izquierda de sus pantallas enfrentando a Horacio Gutiérrez, al hombre de Guadalajara, no se quieren conectar con contundencia el entrado limpio al rostro de Horacio Gutiérrez. Pegadito ahora a la cabra, lo llave a Chris Ávila de nuevo, buscaba a Horacio Gutiérrez, la mano izquierda con poder, señores, de parte de Horacio Gutiérrez, con poder al rostro de Ávila. Vaya manera de conectar y de aguantar también, Isra. Parece que no se quieren lanzar golpes, George, ahora la derecha de parte de Horacio Gutiérrez, señores. Sí, incluso un ritmo muy acelerado, muy intenso este Horacio Gutiérrez. Lo del puntaje. Se hace vieja, se viene el final de la pelea, se viene de campana a campanita, ataca con todo, ahora Horacio Gutiérrez, señores, sellando, cerrando con broche de oro, mi querido Israel. Ahí se va a acabar el combate, señoras y señores, va a venir la corneta. Ahí está sonando. Hace Guadalajara, Jalisco, México, Horacio Gutiérrez. Vamos con las acciones del primer capítulo, combate a América de Blanco, anda el mexicano Horacio Gutiérrez de Negro, el hombre de Lima, Perú, Marlon González, me acompaña el Tongue Reino, un servidor de Andrés Bermúdez. Sí, señor, vamos a ver, mete la presión ahora Horacio Gutiérrez, pero ahí mantiene la distancia. Marlon González, mano izquierda a la derecha también, por intermedio de Gutiérrez. Otra vez la mano derecha. Bueno, ya avisando con lo que se viene, quiere apretar ese botón de la candelita el mexicano. Una muy buena patada de frente a la cárcel. Buscaba ahora romper distancias. Ahí la rompe Horacio Gutiérrez de nuevo con la mano derecha, ahora con fuerza. Se monta la bicicleta ahora. Mano izquierda de González, la respuesta de Horacio Gutiérrez, señores. Qué recta final en combate a América de esta batalla estelar. Qué guerreros. Horacio, the Punisher Gutiérrez. Campana, campanita de la venta estelar de la noche de Blanco, anda Horacio Gutiérrez, el mexicano de Guadalacara, de negro anda. Ya hablaba del palmarés en cuanto al boxeo Mateo, paro derecho, paro derecho de Horacio Gutiérrez y por poco ponía de ruido de la noche de Blanco. Tierra de la noche de Horacio Gutiérrez, ahora va a tener un poco de la noche de Blanco. Acabo, 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 acabo. La victoria para Horacio Gutiérrez que dice, la casa se reparte, señores. Acabo, 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 acabo